Tres ojos, cuatro orejas, mucho pelo entre medio de las cejas A un racista que es un ignorante Más en estos tiempos en donde ya las pruebas de ADN comproban que todos venimos de una mujer negra Y venimos de tantas diferentes razas Es como imposible ser racista El que se crea que a veces en Latinoamérica pasa Ah no, yo soy italiano What? Con Bernie Sanders Yo creo que el poder combate a cualquier millonario Pero el dinero es más peligroso No solo que se eduque bien, sino que aprenda a ponerse en el lugar de los demás Y a manifestarse por ellos y por él mismo también Para ocasionar cambios positivos Cuando se derrumba el paisaje Y no haya pista para el aterrizaje Olvidarse de las estupideces y de las peleas morales estúpidas Disfrutarla Disfrutar la vida sin hacerle daño a la gente Bueno, yo no tengo la historia Pero si la mayoría de la gente quiere eso Deberían poder hacerlo Puerto Rico no es independiente Es una colonia Pero la mayoría de la gente no quiere ser independiente Lamentablemente No saben de lo que se pierden Pero si la mayoría de la gente lo quiere Pues debería hacerse Pero bueno Si ellos no se sienten Parte de algo Porque hay que obligarlos a ser parte de algo Como que eso no me hace sentido Es ridículo Totalmente no deberían existir Pero bueno Si quieren seguir con esa mierda Pero en verdad es totalmente ridículo De verdad Si usan corona y todo No, no También Se ponen corona Los reyes y la No sé Pero Si usan corona Es peor todavía Eso sí que Eso para mí es como que Es como No sé Falta de las hadas madrinas Así volando Eso no es real Bueno Literalmente es real Pero no es real Yo te miro y mi rabia te toca Cuando grito sin usar la boca Yo no creo que todos sean iguales Yo creo que hay Políticos distintos Por ejemplo Bernie Sanders Que lo uso de ejemplo Me parece un tipo distinto Que tenía Marcaba unas diferencias Con todo el resto de los políticos Era bastante relajado Un tipo brillante Inteligente Se perdieron La oportunidad de tener El mejor presidente Pasaron de tener la oportunidad De tener el mejor presidente Al tener el más payaso Y más ridículo Que tiene el mundo entero Yo no tengo cinco hermanas Soy feminista Aunque quiero Pero aunque no Si me hubiese querido Por obligación Mis hermanas me educaron muy bien Además de que son Las más fuertes de la casa Las que llevan Todo Somos anormales Lo que me gusta de ti Es que tú eres anormal Yo no sé Yo mismo me hago esa pregunta Todo el tiempo Porque la gente Se complica Por ver un coño Si es algo tan chévere Tan bueno Yo vi a mi hijo Nacer Por ahí Por ahí Ustedes le dicen Coño Por un coño Por una vagina Y nacimos por ahí Yo nací Por la vagina De mi mamá Que no la quiero No quiero pensar En su vagina Pero nací Por ahí No sé por qué Se complican Es algo totalmente Natural Y me parece Totalmente ridículo Que censuren un video Que tiene eso ¿Sabes qué es el video? Somos anormales Yo creo que es el video Que tiene más dislikes En la historia mía Y para mí Es el mejor video Que he hecho Lo dirigí yo también Un payaso Música pop Ah, una palabra Pop Gracias Eso sí que es complicado Muy triste Lo que está pasando En Venezuela En todos los aspectos Es que Esa palabra Es compleja Es compleja Porque Yo no lo sigo Porque tampoco soy venezolano Entonces no estoy En esa autoridad Trump es fácil Porque Es mi presidente Nicolás Maduro Como tú decirme Rajoy Y bueno No vivo aquí En España Tampoco en Venezuela Como para decirte Son antagónicos ambos O sea Rajoy Y Maduro O sea No tienen nada que ver Lo que te puedo decir Es que no Nada No comparto Todas las ideas De ninguno De ellos Diablo Netflix Disney Comptons Este lado de la cara Soy Anormal Soy Anormal Soy Anormal Soy Anormal Посоль Ades Más amt